Hola, te saludamos, Rebeca, Anitta, Sofía, Vanessa, y les invitamos a que escuchen, Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Escucha estos elementos, con nuestro tío Irán Limón, aquí por esta estación. En estos días en los cuales estamos viviendo en el mundo distintos tipos de crisis, crisis económicas, crisis de salud, crisis de amor, de cariño, de comprensión, de salud. Podría uno llegarse a preguntar, ¿Cómo apago mi sed? Y ya salen distintos tipos de anuncios, anuncios mercadotécnicos que te ofrecen de todo tipo de soluciones para la salud, para adelgazar, para encontrar control, para encontrar refugio, para encontrar paz en el dolor, en las distintas situaciones que te puedas encontrar, para ganar dinero, distintas soluciones que el mundo bombardea mercadotécnicamente en estos tiempos, para toda esa gente que está sedienta de felicidad. Este fin de semana hemos escuchado un evangelio que no necesita tal mercadotecnia para decirnos que Dios es el único que puede saciar nuestra sed. Interesante ver en la lectura del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 13 en delante, ¿Cómo es que el pueblo desesperado dentro de su gran desierto se encuentra en una situación en la cual duda precisamente que Dios esté con ellos? ¿Será acaso también, hermano, que nuestra sociedad, que nuestros grupos, que nuestra familia, en algún momento difícil, en algún momento tenso, hayan también dudado de que Dios esté con nosotros? ¿Será que tú también en alguna ocasión tenías? ¿Te has preguntado dónde está Dios? ¿Por qué hay tantas situaciones duras de crisis, de enfermedad, de dolor, de asalto en nuestra sociedad o en nuestra familia? ¿Dónde está Dios? Tristemente pudiera ser que sí nos veamos tentados a caer en esta situación que el pueblo de Israel en aquel entonces también sufrió. Pero aún más me llama la atención, como ya no es el pueblo el que le pide de beber a Dios porque tiene sed, sino en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 en delante, es Dios mismo quien nos pregunta, ¿tienes sed? Jesús llega y en una situación también de crisis, en este caso por la sed en el desierto, pide de beber, pero no es tanto porque él esté atravesando una crisis de sed, sino es más bien para entrar en un diálogo, un diálogo en el cual se va enrolando despacio y, sabroso, para llegar a la intimidad con nosotros, buscando identificarse contigo y conmigo, para llegar en el clímax de la conversación, a decirnos, si tienes sed, yo te puedo dar de esa agua. Veo en cierta forma a Jesús lanzado, desesperado por decirnos, pídanme de beber, yo les puedo saciar, yo soy quien les puede a ustedes cubrir sus necesidades. Hermano, piénsalo muy bien, porque el Señor en esta cuaresma que estamos viviendo, te está dando una oportunidad y te está gritando fuertemente, ¿tienes sed? ¿Cuál es tu sed, hermano? Díselo al Señor. Aprovecha estos minutos, esta reflexión tan sencilla, para que le digas a Jesús, tengo sed, tengo sed de amor, Señor, tengo sed de cariño, tengo sed de comprensión. Dile al Señor, ¿cuál es tu sed? Pero háblale con sinceridad, porque al Señor no lo vas a poder engañar. Le dijo claramente a la samaritana, en este evangelio que estábamos escuchando, toda su vida, con unas pocas palabras, al Señor no lo vamos a engañar, realmente Él sabe cuál es la necesidad de tu corazón, cuál es la necesidad por la que estás atravesando. Precisamente entonces tú también, sé sincero con Él, y dile cuál es tu sed en estos días. Así como le ofreció a la samaritana, te está a ti y a mí ofreciéndonos en esta ocasión también, Jesús del agua, que se prueba y no se vuelve jamás a tener sed. Ánimo. Dios nos bendiga.